...terriano y la gente. ¡Felicitaciones! Beso enorme. Categoría número 5 ahora. Vamos a conocer quiénes son los nominados. Género musical categoría 5. Ciertos conciertos. Te veo Mendoza. 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 La Traviata. Especiales somos. Somos La Plata, Berizo y Ensenada. La Plata. Buenos Aires. Pelagatos. Somos Zona Norte. Ciudad de Buenos Aires. El premio de género musical categoría 5 es para... ¡Pelagatos! ¡Somos Zona Norte! Invitamos nuevamente al escenario a Carlos Acosta, que va a ser el encargado de entregar este reconocimiento a Pelagatos. Pelagatos. Somos Zona Norte Ciudad de Buenos Aires. El programa presenta contenido cultural e informativo en el que todo se fusiona con la cadencia del beat. Jamaiquino apoya la música under e independiente, con espacios abiertos y gratuitos, difundiendo bandas y miles de personas. ¡Qué bueno! Hay un espacio para que la gente pueda difundir bandas nuevas y conocer música distinta. Muy bien. Es Pelagatos entonces el ganador en esta categoría. Mirá la gorrita que tiene Pelagato de Bob Marley. ¿Trae rastas Pelagato? No, rastas no, pero la gorrita la tiene. Ahí está. Tiene rastas atrás. Tiene rastas, muy bien. Ah, no, se las vi. Cuidado con la escalera Pelagato, ¿eh? Y Pelagatito también, ¿no? Ahí está, Pelagato y Pelagatito. Pelagato de Zona Norte se llevan. ¿Qué es lo musical? Categoría número 5. ¡Vamos, Gato! ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Genial. Bueno, se viene musical, pero categoría 6. Estamos avanzando, obviamente, en la entrega. No, tranqui, tranqui. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento! Bien, Gato, ¿eh? No, mirá que bien. Para que lo tengas acá. ¿Y cada que le dé agua? ¿O cada que lo siente acá? Muy bien, gracias. Ahí está. Ahí va a quedar. Muchas gracias. ¡Que le dé agua, pensé! ¡Chau, chau! Impresionante. ¡Chau, chau! Pelagato te tiró los perros. Es una cosa impresionante. Genial, maravillosa. Le hablamos, le hablamos. Le hablamos. Es impresionante el filo que tiene. Genial. Bueno, bueno. Bueno, seguimos conociendo. Sí, pero antes de... Nominados, sí. Antes nos vamos a dar un premio. Estamos en... Me quedaste emocionada. Me emocioné, me emocioné. Bueno, ¿tenemos una mención en esta categoría? Exactamente. Es para los notables Raúl Lavier y Luis Salinas de Solo Tango. Aquí les invitamos a tu vida. Y ahí... ¡Guarda con los fijarones! Marcos, es ahí. Venir, negro. Ahí te lo llamo. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Marcos, negro, vení. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fremio! ¡Pará, pará! Gracias.